Hoy las 5 de Enfoque Noticias desde el lugar donde se transmite el noticiario cada día. Fíjese que la nota de hoy es que Citigroup vende Banamex. Y para Adán Augusto López, quien es el secretario de Gobernación este día en la mañanera, dijo que la economía del país va muy bien y descartó que hubiera una situación de mala señal por esta venta. Sin embargo, analistas del sector han dicho que traerá cambios importantes en lo que es la configuración del sistema bancario mexicano. Continúa la aplicación de la segunda dosis contra COVID-19, esto para adolescentes de entre 15 y 17 años en todas las alcaldías de la Ciudad de México. El IMSS habilitó lo que es la plataforma para solicitar, aquí le dejo los datos, es las incapacidades de manera temporal por COVID-19. Ayer hubo un nuevo récord de contagios de COVID-19 en nuestro país. Aquí están las cifras de decesos y también de contagios, pero hay una que no debe usted descartar. Es el número de personas que en este momento tienen posibilidades de infectar. Aquí se lo dejo. Por cierto, Eduardo Clark, él es el director de la Agencia Digital de Innovación de la Ciudad de México. Él insiste en que no es necesario hacerse la prueba si usted no tiene síntomas. En Enfoque Noticias seguiremos informando.